Cayó, chance millonario, y un ganador en Córdoba se llevó el mayor acumulado entregado en la Costa Caribe por 3.703 millones de pesos. Juégalo en los puntos Supergiros y su red. Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.12 minutos del día miércoles 10 de agosto de 2022. Nos acompañan los representantes de Conjuegos y de la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo a la autorrevancha. Todas las balotas fueron previamente pesadas y certificadas por Icontec. Sigue apostándole a tu suerte jugando balota y revancha y conviértete en el quinto multiofortunado de 2022 con los 45.500 millones de pesos. Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. La número 22, 2-2, segunda balota, la número 14, 1-4. Tercera balota, la número 15, 1-5, cuarta balota, la número 36, 3-6. Quinta balota, la número 1-0-1. Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 11, 1-1. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son... Balota número 40, 4-0, 15, 1-5. 33, 3-3, 13, 1-3, 14, 1-4. Y la super balota que entrega este gran acumulado, la número 16, 1-6. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega balota o revancha y ayúdanos a seguir contribuyendo a la salud de los colombianos. Balota o revancha. A un tiquete de tenerlo todo. Gracias por ver este video y mucha suerte.